Uy, 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 estamos de vuelta aquí en su programa de What's a Party, el programa que usted escucha para pasarla bien, ¿no? Un programa que usted pone para, sobre todo en el día de hoy, viernes de baraje, para soltar, para ya como hacer como lo último, ¿no? En el día de hoy venimos con el que tú prefieres Este segmento que a todo el mundo le gusta Porque es un espacio donde plantamos dos situaciones Dice plantamos, te lo juro Vamos a plantar Planteamos, planteamos Yo leí mal Pero dice plantamos Dice plantamos Ok, atención, estamos aquí En su programa de What the 40, bienvenidos al que tú prefieres Un espacio donde Planteamos dos situaciones Y debes elegir en cual prefieres estar En el día de hoy tenemos preguntas de comida Para variar Nosotros siempre Ay, yo voy a hacer un en vivo Estoy haciendo un en vivo ahora mismo Vamos a hacer un en vivo Todo lo que estamos aquí Vamos a ver, estamos en el que tú prefieres Vamos a empezar, ok, estamos con el Tipos de comidas, o sea, que tú prefieres Como pregunta de comida What do you rather, desayuno salado O desayuno dulce, que tú prefieres Desayuno salado ¿Y qué desayuno dulce? Ah, bueno, los waffles con panquea, ¿verdad? Yo prefiero... Pau, chocolate Lo que pasa es que yo tengo un problema Porque a mí me gustan los dos juntos Como huevo, pancake, vaina, shotgun, funky, hanini Panini A mí me gustan las dos cosas juntas Pero si tengo que elegir un desayuno Desayuno dominicano Mira, yo tengo ahí un waffle que yo compré Que venden ¿Congelado? Lo venden congelado Y los venden como con sabor Hay unos que son de chocolate chip Hay otros que son de... De blueberry De blueberry Y están ahí, tienen como tres Me si no lo he vuelto a ver Yo como que... Hubo una temporada que yo estaba asignando eso Solamente Y como que ya me agité ¿Te agitaste? Estoy agitada Estoy agitada Está ganando el salado aquí en el live Ay, estamos... Está ganando... Los dos juntos, dice una Seguimos, seguimos ¿Qué tú prefieres? Croissant o bagel? Bagel, mira, un bagel Everything, mira, yo amo todas las bagels Everything bagels Mira, amo everything bagels Amo sesame bagels with cream cheese Eso es espectacular Porque eso es la... Oh my God, young Como que el dulce de... Y el de cebolla El dulce de... De la... ¿Cuál fue que yo mencioné hoy? El sesame No, sesame, no, la otra El blueberry ¿La una que despasa? Ay, me encanta todo el blueberry Ah, raisins Raisin bagels Eso mira, espectacular Porque es como medio dulzado Que entonces tú le pones cream cheese Y le pones una mermelada de... De... De fresa arriba Mira, espectacular A mí me gusta... A mí me gusta eso que te acabas de decir Pero con mermelada de blueberry Eh... Cream cheese O mermelada de guayaba Uff En un croissant Can, 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 can Ay, no, el croissant no me gusta mucho Porque el croissant siempre está como débil Yo soy... Yo soy... Forever In the life El croissant está débil El croissant está débil El croissant está barata Cuando tú le pones una carne Y tal El croissant abajo Yo así Derritiéndose ¿Cómo que tal el croissant? Ah, sí, mira Derritiéndose el croissant No me gusta eso Ahora A mí me gusta el croissant La sesame bagel Con aguacate Señores, miren Con un par de tajas de aguacate Pruébalo para que se acuerden de mí No como aguacate A mí me gustan los bagels El everything bagel El favorito El de cebolla Me encanta El sesame bagel El plain bagel El host Mira, a mí me lo que te voy a decir Un croissant Un croissant Cream cheese Huevo pochado Aguacate Ay, ya lo dañaste Con bacon Por arriba Cian, 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 cian Cuá Para adentro Es el final Sí, pero sin el aguacate Eso no es bueno Que sí, es riquísimo Que prefieres, que prefieren Que prefieren la gente Que nos está mirando también en vivo No volver a comer postres O no volver a beber alcohol No volver a comer postres No volver a beber alcohol No volver a beber alcohol Mira, para no volvemos con Mule Ni nada de eso No, no es comule Ay, no volvemos con Mule No volvemos con Mule Pero, como postres I love desserts Mira la marca que se murió Comiendo postres El rey Carlos Ay Dios mío En el 1717 No, no, no Y mira como se murió también la reina Por dejar de beber rum Yo no lo dejo Mi traguito Una cosita Así los fines de semana Mira Sara Como no se responde Panda No volver a comer postres En grande Es verdad Ah, no Yo no vuelvo a beber alcohol Yo no vuelvo a beber alcohol Y me como mi postres Yo no soy mi postrera Tú no eres postrera Señora Hay momentos Que tú necesitas un dulce No soy muy postrera Pero eso es como que tú montas potros Hay un momento del día Que tú necesitas un postre A ver, mira El postre que más me gusta Es una vaina como necesaria Coco al horno Coco al horno Un coco al horno bien hecho Un poco vino a coco al horno Mirame a Romerice de nota Que lo que le gusta Como coco al horno Majarete, vaina Sí, no me gusta mucho el más Ah, sí, me parece que no me gusta el flan No me gusta el flan No, que el flan Como que A mí me gusta el brau flan El que viene a comprar Ah, el brau flan Claro, que venden en sable Pero el flan solo no Porque la textura Es como gelatinosa Ay, a mí me encanta el flan Me gusta el flan A mí me gusta Es como muy gomchi Es como muy gomchi Es muy gomchi Es como gomchi Sigo, sigo, sigo ¿Qué tú prefieres? ¿Comida china o comida italiana? Comida china Comida china Comida china Es mi comida favorita Porque la comida china Es como me extensa Tiene como más de todo La italiana Me cae mal ¿El qué? La comida china me cae mal Yo me bebo un espasmo Dijestomen Usted puede perfectamente Beberse un espasmo Dijestomen Comece su comida china Me cla Ay, no me gusta la comida china Porque siento que Tengo que estar recogiendo Muchas cosas que no me gustan Mucha carne Como que no me gusta Entonces tengo que estar Tengo que estar perdiendo tiempo Como sacando cosas Yo me como las cosas Como tan así Fuad de una vez Para la boca Pues yo prefiero Comida china Sigo, 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 sigo ¿Qué prefieres? Tener un chef personal gratis De por vida O Ir a cualquier restaurante Gratis Chef, gratis De por vida Corazón Mi amor Un chef Obviamente Pero espérate un momento Si yo voy a tener un chef Yo me acuerdo yo voy a tener Una mega casa también Porque para tener un chef Ahí gratis No, la cocina tiene que Equipásela Entonces yo invito A todos mis amigos Every time Ingredientes Y entonces hacemos cenas Comidas Vainas Cutties Money Cookies Shiny Que pedí el libro de ella De The Pasta Queen De The Pasta Queen En dos semanas Un libro Ella sacó un libro Espero poder hacer alguna Yo tengo todos los videos Del mundo guardados en Instagram Y no hago ninguna Ah, no, mentira Yo he hecho algunas recetas Sí Yo he hecho unos rollitos De French Toast Lo hice muy bueno No le he hecho La pasta de remolade La tengo ahí en queue Para hacerla Óyeme ¿Qué prefieres? Huevo frito O huevo revuelto Huevo frito Huevo frito Ajito Romeris siempre Lo revé Todo lo contrario Mira huevo revuelto Mira con ajimojón Así picaito Pero tú dices Que huevo campesino ¿Tú quieres un omelette? O tú dices No, no Un huevo revuelto Con cebolla Y ajimojón Ajá Y cebollita Mira Mira esto al final Yo lo hago mucho Y tú le haces un chito De sazón completo Así como para darle un toquecito de ajo A mí me gusta el huevo frito Es como entre dos No puede estar ni muy duro Ni muy blandito Muy blandito así Entonces La yema Cuando tú le aplotas Ay no Pero a mí me gusta que salga Pero no tan fuerte Ay Vale ¿A ti te gusta todo muy mojado? Y eso con los huevos se queda en los platos Ay Panda Mira uno que dice aquí Como le gusta el panda también Dice que Que se le salga la yema Para recogerla con el pan Así Rico ¿Y ese acento? Con el pan Yema dura Es dura Siempre dura No me gusta Lo que pasa es que ahí falta una pregunta Yema blandita Yema dura Yema entre 2 No me gusta ese yemeo Que no te gusta el yemeo Ese yemeo Así de que esa yema Así que la verdad Que yo envíe la de baraje Sí porque que Romerín Tú sabes Uno fuego fuerte Y yo soy de la yema Yo soy potrera Yo dije Ella ni es potrera Y le gusta el yemeo Tiene que verificar Pero Mary Mary es en la cocina Ella como básica Ella le gustan sus cosas Ella no es tan básica Tú sabías Ella no es tan básica Porque aquí hay Ella come vainas dominicanas Desde que tú le hablaba De un queso fuerte No pero espérate Pero Rosemary Habla de vainas Señores Rosemary come mondongo Sí ¿Y eso es básico? No Sí es verdad Es un básico Y el otro día dijo Que yo acá Un vacilado Y un hocico Y que me gusta Y que a mí me gusta el hocico Y que me gusta la vaina con pelo Y eso es básico Y el ojo del pez Va, 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 va Va, va, va Va, va, va Así tú dices Así tú dices Cuando estás pendiente Te está dejando bien quieto es mejor porque regularmente nosotros acompañamos los arroces con habichuelas que están ya un poco líquidas y la salsa de la carne o cualquier proteína que te esté comiendo entonces era rota patado tú liga la habichuela con un arroba patado eso es horrible eso es fuerte se siente como slash y que es slash y como que está como como que más allá más y yo porque sería con chimelo no me muere más y y conchino lo mismo hay ya chequearon sirena renovó su imagen para seguir provocando más emociones por los que disfrutan de la calidad se alegran cuando ahorran y confían en la frescura de sus productos favoritos ve y chequea su nueva imagen sirena más de una emoción hay allá y los que viene por ahí pero ahí venimos con el segundo baraje del día así que quédate en sintonía tom jerry de verdad mira dice aquí oigan a esta muchacha mire tú la niña que ha estado envuelta en muchas controversias últimamente ella es artista leye leye leye